Mariposas 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 El problema del corazón está Con frío, con sol, aquí y atrás Invierno, verano y piacer No hay fechas para el veré El problema del corazón igual Que granice sobre un rosal Despezo las ramas si querrán Que no te veo en cuanto harán Mariposas de alas blancas Como se da con el viento Bajo el sol están volando Es un día luminoso Desde hoy se termina diciembre Y yo esperando como siempre El mundo despierta en torno a mí Alargo el brazo, más no está Lo que yo solamente quiero Lo que yo solamente quiero Los problemas del corazón están Con frío, con sol, aquí y atrás Invierno y verano y piacer No hay fechas para el veré El problema del corazón igual Que granice sobre un rosal Despezo las ramas si querrán Que no te veo en cuanto harán Que no te veo en cuanto harán El problema del corazón igual Un problema del corazón está Gracias.